La UTMACH no se detiene. Los problemas de variaciones de voltaje llegaron a su fin con la adquisición de tres transformadores de energía. En el campus principal se colocó uno de 300 kilovoltiamperios, en la antigua Facultad de Ciencias Empresariales, donde funciona la carrera de Medicina, la Dirección de Bienestar y otras dependencias administrativas. De igual manera, en el campus Machala se instaló uno de 300 kilovoltiamperios que abastecerá a todo el bloque 4, mientras que en el campus 10 de agosto se puso uno de 150 kilovoltiamperios para repotenciar el servicio eléctrico. Nos alistamos para un retorno progresivo a clases de manera responsable. Universidad Técnica de Machala. César Quesada Abad. Rector.